Cámara oculta, cámara oculta Cámara oculta Esta abuelita, firma bien Ah, esta abuelita Pero no, no hay gran cosa Bueno, pero para... Guarda un registro Recuerdo Una belleza, estaban los monos A todos lados, ¿viste? Jajaja Tienes que sonreír mucho y hablar Estamos filmando Nada Mirá ¿Qué es eso? Se va bien Ahí arriba Ve que se dobla Agarrala Agarrala Es la ventana Ahí ¿No? Ahí, donde quiera Bueno, yo me quedo Carlito Cámara 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 ¿Cuántos años tenés vos, Carlos? Yo tampoco, tenía ni una roca Nosotros, los velales... Vivimos no tenía roca Vivimos no tenía roca Vivimos no tenía roca Sí Sí, de verdad Bueno, y... Y tu mamá tampoco Tenía muchas arugadas No, mi mamá siempre No Sí Pero ya... Venimos de genética Porque los almonací Muchos alumnos nunca tuvieron Él se trabaja ahí en el Tato Y Marie Stuart comprado, me acuerdo Y mi papá usaba ese perfume ¿Me acordás vos? Sí, sí, también Marie Stuart, se ponía así, así Sí, sí Sí Le gustaba ese perfume Le usaba ese perfume Sí, sí ¿No se pueden subir los videos a la convención de todo eso? ¿Tenés que ir a comprarlos? Sí Hablemos de acoso ahí vos Creo que ahora los pueden pasar en pendrive Creo que ahora los pueden pasar en pendrive En pendrive creo que lo están buscando Si, porque hay mucha DVD que da un medio... Claro Hay pantallas con un traducero ahí ¿Tienes que ahora traje un pendrive? No, no, no No, no El libro y el DVD entonces El libro y el DVD están quedando en el pasado No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no 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 ¿Sí? Y claro, no sabés eso, ¿sabés? Samuel lo sabe. ¿Vos de qué pensás? ¿No sabés Samuel lo que me reveló? No, hay muchas cosas que dejo, ¿no? Lo estoy aprendiendo. Un médico no anima ni menos que un poco más que un técnico. El tipo no se debe saliente de lo que indica el protocolo para eso. ¿Ves? Le está establecido. No puede andar, no debe, ¿va? No está probando, ¿eh? No, sí, le doy esto para la cabeza porque le sirve para la troja, ¿no? Porque bueno, en juicidad por mala práctica, ¿no? Pero la pata es carne, ¿sabés? Otra cosa. En vez de genetista, el tipo está para la tía. No, hay un momento que me va a hacer nada más. Es un investigador. ¿No se dedica más a eso? Es de eso. No atiende en un consultorio. No le ve la cara nunca. No figura en los tipos, no figura ni en los recetarios. Este de los recetarios, ¿viste? Tanto, 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 el farmacéutico, el genetista está más allá de eso. Igual quedan en un... Registro, sí, igual. El tipo de figurata de dónde es la patente. La patente de los medicamentos. Puede ser. No, no, laboratoria. No, no, laboratoria. ¿Vos cómo la querés? Online. ¿Tienes que me parece a mí o no? Ok, ¿qué me parece a mí? Sí, ¿no? Garúa. ¿Eh? Garúa. Garúa. No, no, no. Entonces, están ahí los... No, no. Esta de Eva y Diego. Pero bueno, ¿qué va a ser? Sí, no. Sí, pero como todos. Mira, ahí está, acá en la tosta. Mirá. Ahí está, ¿la atrasaste? ¿Vos andáis de teatro? Quisiera la reunión. No, acá también iba a ir. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Quién te lo ve? ¿Qué te lo ve? Yo no lo voy a ir, o sea, no puede ser puente. No, no, no. Es ese, el video. ¿Cuándo vamos al Colón? ¿Cuándo vamos al Colón? ¿Con tu mamá? ¿Con tu tía? ¿Tu tía quiere ir? Es muy lindo el Colón, lo dije por fotos. Te agradezco. ¿Qué va a pasar? Yo me escupo a tu entrada. Se me ocupa a tu entrada. Dale, va. Qué feo. Se van a ver al Colaco. No, a mí se van a ver Raúl. Es como que vivieras en Egipto y no conozcas las catatas. Mirá mi equipo. Yo las quiero conocer. Nunca las vi. No quiero. ¿No las vas a llevar? No sé. ¿A quién vas a ver? Eso. Cuando vengan los Rolling Stones, no se me cargo de mi entrada. Invítame a los Rolling Stones. ¿Me invitar? ¿Me invitar? No contestas, no contestas. Ahí estaba ahí. Ahí voy, eh. Sí. Con tarjeta ya se va a poner. Es ahora. Está construido de tal forma que se sobresale, viste. Es como una herradura, ¿no? Sí. Bueno, el palco de ellos sale de la herradura esa. Porque está hecho a propósito para que ellos vean lo que la gente va a ver. La parte de la obra son ellos lo importante. Sí. Ah, es de papá. ¿Mosso? ¿Rosso? Sí. ¿Café rosso? ¿Café rosso? Está insinuando algo. Está de mani y de azul. Está insinuando algo. Roque y blanco. Roque y blanco. Ah, es. La raya así. Está repartido. No, está repartido. La raya así. No, tenga amarillo ahí. No, la remera de la anónima de Zapata. Juan, Juan, ¿y también dónde está? ¿Dambién dónde está? ¿Dambién dónde está? En San Francisco. ¿De San Francisco? ¿De San Francisco? Sí. ¿De San Francisco? ¿De la boca? Sí, sí, sí. ¿Está bien? Sí, ¿está bien? Sí, ¿está bien? ¿La foto de Mecanismo? ¿Está acá por? Claro. ¿Y el marco? ¿Se tiene arrastraditos? Bueno, yo voy a colaborar un poco. ¿Qué? ¿Está acá, Paulito? ¿Está acá? Alguna tiene un parro cuchero. Espérate, espérate. Pero ahora no voy a venir. Un parro cuchero. Un parro cuchero. Un parro cuchero. Pausa, ¿que me tenemos? Pausa, estoy acá. En media pausa.